Tenemos un capacitor de placas paralelas metido en agua de mar y mantenido a un voltaje igual a V0 coseno de 2pi nu t. Es un voltaje de tipo corriente alterna, por decirlo de alguna forma. Y después podemos darle valores. Pero lo que queremos hacer en realidad es ver la proporción entre la corriente y la corriente de desplazamiento. Los datos que tenemos es la frecuencia, epsilon mu cero, o sea el mu es mu cero, y ro es la resistividad. Esos datos vamos a utilizar. Así que por un lado vamos a usar para el capacitor que teníamos que E es igual a V sobre D. Por otro lado si tenemos la resistividad va a ser útil la ley de Ohm local, J igual sigma E. Y luego utilizaremos que 1 sobre sigma es ro. Entonces J es igual a sigma por E. O también lo podemos escribir como 1 sobre ro por E y E es B sobre D. Así que tenemos B sobre ro D. Por otro lado, aprovechando lo visto en ecuaciones de Maxwell en materia, teníamos que la corriente de desplazamiento era la derivada temporal del desplazamiento eléctrico. Así que de ahí JD es igual a derivada de D de T. Por la definición de desplazamiento eléctrico, esto es epsilon E de T. Y esto es igual, sacamos el epsilon afuera, y D de T tiene que ser igual a DB de T por D. Pero el BT lo tenemos, es decir, que si derivamos de B de T, esto va a ser B0, el seno de 2pi nu T. Y tiene que ser igual a adentro, 2pi nu. Todo esto con un menos. Así que esto es epsilon D menos B0, seno de 2pi nu T, 2pi nu. Ahora lo que nos interesa es la proporción entre J y JD, entre la corriente y la corriente de desplazamiento. Esto es, acá es B0, coseno de 2pi nu T, sobre Rho D. Y ahora sí podemos poner las dos cosas. Como el coseno y el seno dependen de T, vamos a simplemente hacer la proporción de las amplitudes. De modo que para J tenemos B0, Rho D, y para JD tenemos epsilon D, B0. Al menos no nos interesa, solo obtenemos la proporción. No importa el signo en principio. Así que epsilon B0, 2pi nu. Cancelamos B0, cancelamos la distancia entre las placas D. Y queda 1 sobre Rho Epsilon 2pi nu. Si ponemos los números, tenemos 1 sobre 0.23 ohmios metro. Tenemos el epsilon, que es 81, epsilon 0. 2pi, y nu que es 4 por 10 a la 8 hertz. Si uno pone todos los datos, acá hay que poner el epsilon 0. Acá vamos a tener 81 y 8.85 por 10 a la menos 12. Entonces, esto va a dar 2.41. Esto resalta una vez más la importancia de la corriente sobre la corriente de desplazamiento, en el sentido de que es mucho más grande y por lo tanto mucho más detectable. Por eso es que es muy importante esta relación. Gracias. Gracias.